buenos días y buenas tardes a todos bienvenidos al taller gratuito de atlas t para mac yo soy neren alcalpo caete gerente de formación y cooperación de atlas t para europa y durante los próximos 43 44 minutos o 45 voy a tratar de introducir los conceptos básicos de atlas t para mac voy a enseñar cómo empezar un proyecto de investigación y qué herramientas tenemos cómo podemos codificar y por supuesto terminaré la presentación enseñando qué reportes podemos generar o qué tipo de análisis podemos hacer así que vamos a empezar una vez instalamos a la este y tenemos este símbolo damos doble clic y abre atlas t para mac ahora podemos visualizar que estamos trabajando con la versión 1.03 pero constantemente los desarrolladores de atlas y van trabajando y van actualizando así que todas las actualizaciones serán gratuitas simplemente tenemos cuando recibimos el mensaje de a las t y que hay una actualización tenemos que dar un clic para actualizarlo ahora bien qué podemos hacer ahora tenemos una opción que dice crear nuevo proyecto de a las t y eso es lo que nos interesa si queremos crear un proyecto nuevo desde cero pero claro si yo ya conozco a las t y ya he trabajado en un proyecto de a las t y con la versión windows y ahora quiero seguir trabajando con mac podría importar un proyecto de a las t y ahora en este taller gratuito vamos a optar por primera opción pero recordar que la si quiero saber cómo exportar importar un proyecto tenemos un vídeo tutorial que lo explica así que podríais acceder a él cuando consideréis oportuno pero ahora vamos a crear un nuevo proyecto y podríamos llamarlo proyecto de salud con la fecha de hoy y listo ya tenemos el nombre dado al proyecto voy a maximizar para estar más cómodo así que vemos que nuestro proyecto se llama proyecto de salud y la fecha de hoy ahora bien el siguiente paso sería agregar los documentos si quiero agregar documentos tengo que fijarme en menú en el primer punto donde pone documentos muy bien doy un clic aparece varias opciones importar documentos eso es lo que me interesa ahora podría navegar o debería más bien navegar hacia la carpeta donde tengo guardados mis documentos y seleccionar los alas de i para mac admite una gran diversidad de documentos, pero hay que comprobar en la guía de Atlas G para Mac porque, por ejemplo, sí que admite MP4, MP3, pero creo recordar que VMware no lo admite, pero lo podemos cambiar, convertir al formato MP4 y listo. Pero, por ejemplo, si tengo varios PDFs, Word, también tengo imágenes, lo puedo seleccionar todos, y abrir. En unos instantes ya tendré todos los documentos importados. Así que, una vez lo tengamos importados, vamos a conocer el interfaz del proyecto. Tenemos el panel lateral izquierdo. Aquí lo tenemos, vemos los documentos. Si doy doble clic, hasta me visualiza el documento, en este caso, si doy doble clic encima de PDF, me visualiza el PDF, puedo ir repasando las páginas, otro PDF, otro PDF, imágenes. Con las imágenes puedo siempre acercar con los dos deditos en el Mac, como conocemos. Podemos jugar acercando, alejando y trabajar de esta manera. Así que tenemos panel lateral izquierdo, donde podemos visualizar los documentos. Luego, en la parte lateral derecha, tenemos inspector. Este inspector se puede esconder o se puede volver a visualizar. Es interesante saber que podemos en cualquier momento visualizar, esconderlo. Por ejemplo, si se trata de inspector para documentos primarios, lo que podemos hacer, por ejemplo, modificar el nombre de documentos. Ahora tengo un nombre raro. Si no, quiero poner un nombre un poquito más explicativo. Y podría llamarlo vacunación, un gesto de amor, por ejemplo. Ya he dado un nuevo nombre al documento. Aquí podría describir o escribir un comentario. Describir mi documento podría aquí. ¿De acuerdo? Y así, uno por uno, podría, por ejemplo, ir trabajando. Si veo que vacunación, el nombre no está correcto y me molesta que me falte el acento y no quiero tener esta extensión, simplemente boro lo que hay y listo. Y ya tendré el nombre correcto. Así que, ahora conocemos el panel lateral izquierdo donde puedo visualizar mis documentos y panel lateral derecho o inspector, dicho de otra manera más correcta, donde puedo en cualquier momento modificar el nombre o el título del documento y agregar el comentario. Bien, también quiero comentar sobre los cuatro administradores que siempre estamos trabajando en Atlas TI. Un administrador es administrador de documentos. Este administrador, lo que permite visualizar los documentos... Permitidme un segundo. Así que, podemos visualizar aquí todos los documentos, el nombre de documentos, su ID específico, el tipo y cuántas citas tiene. Efectivamente, no hemos trabajado con las citas, no tenemos citas, pero sí que ya tenemos algún comentario. Así que, todo lo que hicimos con el inspector o con el panel lateral izquierdo, también podemos trabajar desde el administrador de documentos. Podemos cambiar los nombres, aquí mismo, escribir un comentario, mi comentario, previsualizar el documento, incluso podemos agrupar los documentos. Agrupar. ¿Para qué puedo necesitar agrupar los documentos? Bueno, si yo, por ejemplo, veo que tengo dos artículos de 2008 y dos artículos de 2010 y me gustaría comparar entre 2008 y 2010. ¿Cómo lo haría? Para poder comparar, necesito agrupar. Y vemos en el panel lateral izquierdo del administrador que me permite crear grupos. Si me fijo un poquito más abajo, veo un símbolo de más. Si doy un clic, aparece una opción Add group, Agregar grupo. Así que podría llamar OPS 2008. Vuelvo a pedir que me visualice los documentos y selecciono los documentos los que quiero agrupar. Arrastro y suelto. Ahora veo que tengo un grupo que se llama OPS 2008. Repito la práctica. Doy un clic encima de símbolo de más, Agregar grupo, OPS 2010. Vuelvo a pedir que me visualice todos los documentos. Selecciono los documentos y arrastro hacia el grupo. Bien. Así que lo que acabamos de aprender es cómo trabajar con el administrador de documentos. Cómo cambiar los nombres de documentos. Cómo describirlos. Tenemos zona de comentario. Podemos previsualizar los documentos aquí mismo y podemos agruparlos. Así que es uno de los administradores se refiere al administrador de documentos. Aquí está. Voy a esconder el panel lateral izquierdo para ir practicando y voy a esconder también panel lateral el inspector para que no nos moleste y así podemos seguir conociendo otros administradores. El primer administrador ya lo conocemos el segundo administrador se refiere a administrador de citas ahora no tenemos ninguna cita. ¿Por qué? Porque no hemos creado. La cita en Atlas TI se refiere a una unidad básica de análisis. Entonces por ejemplo voy creyendo o más bien voy leyendo así voy acercando con dos dedos o alejando voy a pasar a un texto. Por ejemplo voy leyendo y aquí digo ¡ay! eso es muy interesante llama atención y tiene que ver con mi investigación. Selecciono la cita quotation from selection y ya tengo la cita creada. ¿Qué sucede en la zona de margen? Veo un palito azul que visualiza que es subrayado como si fuera manualmente cuando subrayo algo que llama atención. Pero puedo subrayar tantas veces que quisiera si quiero hacer una cita más chiquitita lo puedo hacer. Así que puedo crear varias citas y me visualizan que las citas solapan. Bien. Entonces lo que estamos ahora haciendo crear citas subrayar el texto. Si abro nuevamente el administrador de citas aquí mismo me visualiza dos citas. Primera cita hasta puedo ver la cita completo aquí abajo en el administrador de citas puedo cambiar el nombre de la cita si tengo interés o agregar un comentario a la cita. Por ejemplo si simplemente quiero agregar o nombrar empoderamiento de las mujeres saber que de eso se trata y aquí podría agregar mi comentario acerca de esta cita que me parece muy importante esta cita que tengo que volver a trabajar con ella o lo que considere oportuno. Otra cita es lo mismo podríamos modificar el nombre de la cita agregar un comentario o leer tranquilamente la cita completa. Así que administrador de códigos tenemos aquí vamos a seguir conociendo otro administrador administrador de códigos doy un clic y visualizo y visualizo códigos bueno más bien ahora no visualizo ninguno ¿por qué? porque estamos recientemente iniciando el proyecto y el análisis y no hemos tenido oportunidad de crear o trabajar con ellos. Código en Atlas.di se refiere básicamente a un concepto o un constructo conceptual y los códigos se puede crear a priori digamos si parto de un modelo deductivo o conforme voy analizando los datos puede ir emergiendo los códigos de manera inductiva siguiendo la teoría fundamentada de Glaser y Strauss y otros metodólogos entonces ahora lo que tengo abierto el administrador de códigos pero no tengo ningún código y como acabo de refrescar que podemos partir de la inducción o deducción si les parece bien voy a partir de la deducción voy a importar algunos códigos y voy a empezar a segmentar con estos códigos el texto y luego enseñaré cómo crear los códigos que emergen de los datos por ejemplo he dado un clic encima de símbolo de más que se encuentra en administrador de códigos y voy a escribir mis códigos servicios sociales servicios salud y aquí estoy también podría crear podría crear tantos códigos que quisiera o todos que tienen que ver con mi modelo teórico ¿verdad? y un símbolo o más bien encima del icono add ok me acaba de crear varios códigos si selecciono cada código puedo cambiar en cualquier momento el nombre del código o por ejemplo si quisiera cambiar o organizar por colores daría un clic encima de la bolita que se encuentra al lado del código y puedo elegir el color por ejemplo pediatría quiero poner en color amarillo mientras servicios de salud en verde si me doy cuenta que me falta un código más servicios simplemente otra vez voy a dar un clic encima del símbolo de más y voy a agregar el código servicios como engloba todo tipo de servicios pues voy a pedir que me lo cambie en color rojo así que puedo jugar con colores y eso sí que viene muy bien conforme vamos creando la lista de códigos cuando ya tenemos bastantes o más bien muchos códigos viene muy bien organizar la lista de códigos por prefijos por colores agruparlos hace unos instantes vimos cómo agrupar los documentos pero exactamente de la misma manera podemos agrupar los códigos con símbolos de más crear un grupo de códigos e ir arrastrando soltando los códigos de este grupo más cosas es muy importante describir los códigos es decir crear definiciones operacionales de los códigos eso es fundamental porque si se trata por ejemplo de servicios prevención ¿cuándo voy a codificar con este código? ¿cómo debe estar expresado en mis datos? tengo que escribir mi definición operacional ¿y dónde la voy a escribir? en espacio de comentario del código definición operacional del código repetimos la práctica damos un clic encima de otro código y nuevamente escribimos mi definición bueno efectivamente debería escribir cuando voy a utilizar este código pero para esa práctica creo que está bien también aquí mismo podemos cambiar los colores no necesariamente aquí en el administrador de códigos aquí mismo al lado de los códigos pero con el inspector chiquitito del administrador de códigos también podemos modificar los colores así que en el administrador ahora vemos los colores los nombres de los códigos y los comentarios vemos que no tenemos ninguna cita asociada no pasa nada ahora mismo vamos a proceder como enlazar estos códigos con las citas textuales podemos hacer de dos maneras una ya hemos leído hemos subrayado algunas partes que llama atención y ahora con la siguiente lectura podríamos empezar a codificar digo ajá aquí justo está hablando sobre servicios sociales arrastro y suelto el código ¿qué sucede? ahora en la zona de margen no solamente tengo la cita sino el código asociado pero si les parece bien voy a volver a utilizar el panel lateral izquierdo porque para codificar por lista viene fenomenal voy a dar un clic y seleccionar algún otro documento selecciono la cita supongamos esta misma ahora vamos a reposar qué significan estos iconos primer icono visualiza los documentos segundo citas tercer icono códigos los que acabamos de crear así que podría arrastrar y soltar mi código y automáticamente ha creado la cita y ha asociado el código si quisiera tener una cita más pequeña porque supongamos que aquí habla sobre prevención en particular selecciono la cita arrastro y suelto el código así que vamos a ver qué sucede con los vídeos por ejemplo aquí tenemos un vídeo también podemos trabajar en Atlas de Iparamac con los vídeos simplemente los cargamos y ahora bien en primer lugar tenemos que decidir dónde inicia la cita y dónde finaliza si ya conozco el vídeo perfectamente simplemente podría situar el cursor en el minuto o segundo donde sé que inicia la cita arrastrar hacia final de la cita y en el momento de soltar ya tengo la cita ahora simplemente agregando el código o arrastrando soltando el código ya tengo la cita y el código asociado repito la práctica si ya conozco perfectamente dónde se inicia la cita y dónde se finaliza situo el cursor donde inicia la cita arrastro hacia final de la cita si quisiera revisar si he cortado bien o no doy doble clic y me enseña la cita exacta y ahora decido ajá allí hablaron sobre pediatría lo que voy a hacer arrastrar hacia la cita eso es tengo que situar en este palito de la cita bueno pero si emerge alguna algún código algún concepto importante qué debería hacer seleccionar la cita dar botón derecho de ratón add codes agregar códigos o podría aprovechar de estos comandos para hacer más rápido y agregar un nuevo código el que emerge de los datos un código inductivo podría ser por ejemplo eso es así que en cualquier momento puedo crear un nuevo código y este nuevo código aparece ya en la lista de códigos y también ya lo han asociado a la cita textual vamos a ver cómo codificar una imagen con los dos dedos puedo acercar la imagen o alejar y ahora lo que vamos a proceder la codificación selecciono aquí la cita o la parte que me interesa puedo mover este cuadradito para perfeccionar la selección hacer más chiquitito más grande y ahora simplemente nuevamente buscar el código arrastrar y soltar pero si necesito un código que se refiere a la vacunación y no lo tengo pues simplemente selecciono la cita podría ser más grande o más pequeña botón derecho agregar códigos add codes y escribiría servicios vacunación ok automáticamente este código aparece en la lista de códigos volvemos a repasar el administrador de códigos ¿por qué? porque conforme voy creando o van emergiendo los códigos con el tiempo necesitaré describirlos o escribir las definiciones operacionales entonces lo puedo hacer desde el inspector si selecciono el código podría hacerlo pero creo que para los nuevos usuarios más sencillo sería a través del administrador de códigos damos un clic y ahora digo acabo de crear un código vacunación lo tengo aquí puedo cambiar el color por ejemplo organizar por colores y escribir que este código debería estar expresado en mis datos así así y etc ¿de acuerdo? bien ahora si me fijo nuevamente en el administrador tengo varios comentarios asociados a los códigos y también tengo citas por ejemplo pediatría veo que tengo dos citas prevención tres algunos de momento no tiene nada pero bueno estamos en las fases iniciales pero si quisiera revisar las citas del código podría dar doble clic y me lleva al contexto me visualiza estas citas en particular puedo ver y comprobar leer seguir analizando bueno así que en cualquier momento puedo volver a revisarlo pero no es suficiente codificar y volver al contexto efectivamente volver al contexto es muy importante porque análisis cualitativo requiere estar siempre en el contacto directo con el contexto pero codificar agrupar los códigos y ir subrayando el texto no es suficiente lo que necesitamos es reflexionar sobre lo que estamos haciendo así que ahora estoy introduciendo el último gestor el cuarto gestor que se refiere a los memos memo en Atlas de I se refiere básicamente a un cuaderno a un espacio donde yo voy a reflexionar donde voy a apuntar algo y ese algo que puede ser puede ser que apunte mis decisiones metodológicas puede ser que me apunte mis interpretaciones mis reflexiones o por ejemplo donde vaya anotando todos los pasos que estoy siguiendo en este proceso de análisis cualitativo de datos vamos a crear un memo desde el administrador de memos pero luego verán que se puede crear memos desde diferentes sitios ahora doy un clic encima de símbolo de más y me crea un memo veo que tengo mi memo uno bueno pero es poco explicativo no me gusta yo lo que voy a hacer crear otro nombre voy a llamarlo diario de investigación ahora bien doy doble clic encima de diario de investigación al que acabo de nombrar y voy a escribir qué es lo que estoy haciendo dónde estoy ahora y qué es lo que me falta por hacer disculpadme un segundo bueno entonces vamos a apuntar que hoy he creado mi proyecto agregado los documentos lo que voy a hacer he analizado inductivamente deductivamente y podría apuntar todo lo que me falta por hacer o qué tipo de confusiones dudas tengo ahora bien para poder revisar el memo simplemente a través de panel lateral izquierdo la cuarta pestaña el diario me puede volver a cargar el memo si quiero crear uno nuevo puedo hacer a través del administrador de memos o voy a enseñar otra opción a través de símbolos de más que se encuentra en menú principal new memo y podría ahora este memo llamar como diario diario de investigación ya lo tengo pues vamos a crear un memo metodológico podría escribir todas mis decisiones metodológicas así que vamos a seguir un poquito más con menos voy a crear un último memo memo que se trata sobre mi pregunta de investigación la importancia de servicios en Brasil por ejemplo por supuesto estoy inventando para hacer un poquito más rápido para poder abarcar todos los contenidos que tenemos previsto pero así lo que estoy introduciéndolos el diario de investigación que es muy importante memo metodológico y también memos podría ser temáticos o reflexivos podría crear un memo para cada de mis preguntas de investigación y lo que podría hacer luego por ejemplo es seguir leyendo el texto voy leyendo voy analizando aparte de crear citas códigos digo pero aquí es lo que está contestando a mi pregunta de investigación selecciono la cita y podría arrastrar directamente memo a la cita seleccionada si quiero seguir desagrando mi memo doy doble clic y podría reflexionar qué es lo que he encontrado o qué sugiere esta evidencia empírica para voy a contar y repetir la práctica seguir leyendo y decir aquí también se refiere a mi pregunta de investigación voy a digamos seleccionar el memo por ejemplo aquí mismo no agradecimientos no vamos a pasar un poquito ya aquí digamos aquí también está hablando sobre mi pregunta de investigación arrastro y suelto el memo hacia la cita seleccionada bueno así que ya hemos repasado los cuatro administradores administrador de documentos administrador de citas de códigos y memos en cualquier momento puedo retroceder eso es la novedad de Atlas TG para Mac porque como verán puedo retroceder y volver a repasar todos los pasos que he seguido si no me interesa puedo borrar puedo borrar y simplemente quedarme con los que sí que me interesa y cargar las diferentes pantallas bien ahora me gustaría repasar el trabajo con las redes semánticas a ver ahora como trabajamos con las redes semánticas por un lado en el administrador por un lado en el administrador izquierdo o el panel lateral izquierdo voy a visualizar todos los códigos bien veo que tengo diversos códigos pero lo que necesito enlazar crear una mapa conceptual entre los códigos una red para crear una red tendría que ir a network new network nueva red abre una ventana vacía y lo que haría yo ahora seleccionar los códigos los códigos con los que quiero trabajar y arrastrar a la red bueno voy arrastrando todos si quiero trabajar con todos simplemente selecciono todos y ya lo tenemos ahora bien voy a ir organizando por un lado servicios de salud por otro lado servicios y lo que aprenderemos consiguientemente cómo enlazar un código con otro código seleccionamos el primer código el que queremos enlazar cuando lo seleccionamos ya vemos tanto el color como mi definición pero no es lo que interesa ahora mismo lo que me interesa es aprender enlazar aprieto el botón izquierdo del ratón una vez que estoy encima del código arrastro hacia otro código en el momento de soltar tengo que elegir la relación es parte de por ejemplo repito la práctica tengo que yo decidir qué relación quiero dar eso sí que el ordenador no puede hacer por mí y vamos repasando vamos enlazando código con código y estas relaciones se llaman relaciones de significado relaciones semánticas bien yo hago o estoy elaborando ahora algo sencillo pero claro se puede complicar y hacer unas redes muy bonitas y muy complejas en cualquier momento podemos cambiar colores para visualizar o destacar podría ser por temas o por importancia bueno para eso ya según gusto cada uno ahora bien tenemos esta red yo considero que es bonita pero si quiero ver también las citas textuales de cada código pues simplemente para visualizar las evidencias empíricas tendría que dar un clic encima del código botón derecho importar vecinos importar citas import quotations y me importa la cita en este caso dos con una línea descontinua ¿por qué? porque se genera en un proceso normal de análisis en cualquier momento lo podemos recuperar repito la práctica selecciono el código cuyas citas quiero visualizar import neighbors con botón derecho importar citas y me va recuperando las citas bueno eso sí que es muy interesante porque por un lado estamos trabajando con la red semántica y por otro lado estamos recuperando las citas también podemos trabajar cita con cita si esta cita se contradice por ejemplo a esta cita podemos enlazarlo eso se llama en atlasí como trabajar con hiperenlaces voy a dar un clic y encima que contradice así que por un lado trabajamos código con código y citas con citas bueno ahora si quisiera recuperar hemos trabajado ya vamos a olvidar por un momento sobre esta red y si quisiera volver a revisar la red simplemente tengo que tender en panel lateral izquierdo el último botoncito redes si doy doble clic en cualquier momento puedo recuperar la red también lo puedo recuperar la red a través del administrador o más bien desde el menú principal donde pone networks network show network manager abrir administrador de redes y aquí lo tengo mi red nuevamente si doy un clic encima de red podría renombrarlo escribir un comentario describir esta red y doy un clic lo abro bien ahora para terminar la explicación me gustaría hablar sobre análisis qué tipo de análisis podemos obtener efectivamente Atlas de ahí para Mac está en pleno desarrollo constantemente tenemos las actualizaciones pero ahora podemos aprovechar de unas cuantas herramientas de análisis una de ellas está relacionado con las citas voy a abrir otro simplemente proyecto para que se visualice mejor esta práctica voy a abrir administrador de citas y aquí voy a explicar qué es lo que podemos hacer por ejemplo por supuesto aquí en el mensador de citas yo puedo dar un clic encima de cada código me enseña las citas asociadas hasta me lleva al contexto pero claro si yo quiero cruzar un código con otro código y saber si nutrición tiene que ver o no con problemas de salud en este caso necesito cruzar dos códigos y pedir que me recupere la intersección ¿verdad? así que lo que tenemos que hacer seleccionar un código que se llame nutrición otro código problemas de salud y dar un clic encima de estos dos globitos con dentro donde ponen gris eso es lo que recupera la intersección aquí es como un símbolo de diagrama ven que podemos pedir que recupere citas de un código o de otro código o donde intersección y efectivamente estos tres citas intersección si doy un clic me lleva al contexto y yo puedo ver las razones o ver si realmente uno de los problemas de salud es nutrición en mis datos así que podemos recuperar las intersecciones a través del mensador de citas pero por otro lado también podemos trabajar con una herramienta de análisis que se llama tabla de concurrencia de códigos doy un clic y lo que aquí me permite cruzar en columnas y filas mis códigos y me visualizará el contexto cuando se habla sobre X o se habla sobre servicios vamos a dar un ejemplo más preciso sobre qué más se está hablando qué otros códigos que ocurren si nos fijamos en la zona de margen vemos un código población y otro y otra población nutrición estos códigos que ocurren puede ocurrir la misma exacta cita o partes de ella así que volvemos a la tabla de concurrencia selecciono el código servicios voy a seleccionar los demás códigos relacionados con servicios y automáticamente me crea una tabla las concurrencias las citas me visualiza donde concurren y también me visualiza coeficiente el coeficiente c es la perfección de la concurrencia de 0 a 1 más información sobre el coeficiente c podríais encontrar o podrán encontrar en la guía rápida de Atlasti para Mac podríamos exportar la tabla en Excel allí ya podríamos generar un un gráfico bonito representando los los resultados cuantitativamente todos los resultados cuantitativos se exportan al Excel y ya luego cada uno verá cómo aprovechar de ello y me gustaría terminar esta presentación o este taller gratuito comentando sobre los qué tipo de reportes podemos obtener voy a enseñar varios tipos de reportes reportes de documento de citas de código memo y network redes si vamos a dar un clic en el menú principal encima de documento me visualiza que puedo obtener output salida de datos por ejemplo lista de documentos y grupos asociados o lista directamente de los grupos de documentos y sus miembros depende qué es lo que me interesa si yo quiero ver la agrupación de los documentos y sus miembros podría dar un clic y en unos instantes me lo visualiza la agrupación y los documentos puedo verlo si quiero puedo guardar en formato de pdf imprimirlo o también podría copiar y pegar en un excel si prefiero trabajar en excel eso no es un problema con administrador de citas también podemos obtener reportes damos un clic encima de quotation citas output salida de datos y nuevamente tenemos varias opciones si quiero visualizar las citas por código doy un clic y me enseña el código y las citas asociadas comercio informal veo que tengo dos citas construcción tengo tres y etc podría verlo tranquilamente guardarlo o si quisiera copiar y pegar en un archivo de excel o word si lo prefiero memo de la misma manera puedo solicitar crear un reporte de mis memos incluyendo todo el contenido eso sí tengo que haber creado los memos de manera eficaz diariamente no estar vaga sino ir trabajando y apuntando todo lo que estoy haciendo y por último output o salida de datos de las redes puedo pedir que me visualice la lista código con código sus enlaces y comentarios así nuevamente puedo visualizar qué código está enlazado con qué código y con qué tipo de relación si hubiera agregado un comentario aquí lo visualizaría así que brevemente con esto terminamos la presentación de Atlas TI para MAC y ahora por supuesto estaré encantada de recibir las preguntas comentarios observaciones o sugerencias o sugerencias o sugerencias o sugerencias de la